El jugador de fútbol de salón, ex jugador de fútbol y licenciado en educación física John Jairo Vente se mantiene en forma desde casa para no verse sorprendido por la parada deportiva y que cuando vuelvan los campeonatos su cuerpo no esté en condiciones óptimas para ofrecer un alto nivel deportivo. Gracias por hacer ese y por la oportunidad de poder compartir ese espacio con ustedes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos entrenando en esta pandemia? Bueno, el club nos ha diseñado un plan de trabajo a cada uno de nosotros. Cada uno logre cuidarse en su casa. Este cuesta de una hora diaria de cardio, que es en la bicicleta. Nos toca hacer así el trabajo físico. Luego pues hacemos un trabajo técnico, que es donde podemos desarrollar todas nuestras supervivencias de contacto. Más que todo utilizamos nosotros que es la planta. Entonces trabajos técnicos que podamos desarrollar para no perder la forma, no perder el entorno que es estar en una cancha, en un coliseo. Trabajos coordinativos, hacemos mucho trabajo funcional. Tratamos de mantenerlo en forma para de pronto no irnos a subir de masa muscular y estar allí siempre acondicionándonos. La pandemia le permitió a los deportistas darse cuenta que la mayor parte del tiempo la estaban dedicando a las prácticas deportivas y a cada día dar lo mejor de sí, en el caso de John Jairo en el fútbol de salón. Son personas que sacrifican el tiempo en familia por sus sueños deportivos. Algo importante, algo vital del aprendizaje de esta pandemia es poder compartir con nuestra familia, hacer un esto en nuestra vida. Hemos nosotros personas que vivimos nuestra vida acelerados y pues Dios nos ha mandado este mensaje de poder aprender cosas, de poder compartir, de poder tratar la vida con más calma, de bajarle al ritmo, hacer una pausa allí como decimos nosotros y poder disfrutar, poder, como lo dije, compartir y sacarle un poco de ventaja. Sé que no es lo mismo estar uno todo el tiempo, toda esta larga pandemia, estos cuatro meses, pues uno encerra en la casa pero nos ha servido mucho para aprender a compartir con nuestros seres queridos, poder brindar, poder, ya que uno durante estos 15 años de carrera pues ha tenido muchos viajes y pues es la primera vez que nos dan una lesión y pues queremos aprovecharla y poder compartir con nuestros seres queridos. Vente sabe que más que una práctica deportiva es su forma de sustento, pues es lo que le genera un ingreso económico a su vida. Aunque no quiere apresurarse, desea pronto volver a practicar el deporte que le apasiona. Yo pienso que nos hemos visto afectados deportivamente y laboralmente. Pienso que deportiva pues estreñamos mucho nuestro torneo, estreñamos mucho los entrenamientos, de estar compartiendo con los compañeros en un coliseo, de poder venernos con ellos, de poder, de que nos hace falta pues entrenar con ellos todos los días, de poder el fin de semana poder compartir la competencia. En lo personal también pues con los muchachos del club, el día a día con ellos, poder compartir en los torneos, en los entrenamientos con los niños. Pienso que pues ha sido algo, nos ha golpeado bastante en lo difícil, porque pues como lo dije en lo laboral y en lo deportivo, porque pues muchas personas pues dependen pues de uno para eso y pues uno vive pues laboralmente. Pienso que es muy afectado. Esperemos que el Ministerio del Deporte en los próximos meses nos den el aval para volver a nuestro campo, volver a los torneos, que es lo que todos queremos, lo que todos estamos esperando ansiosos y darle, esperar con tranquilidad, con paciencia, que todo esto va a pasar lentamente, pero irá pasando. Este referente deportivo envió un mensaje para que no se expongan, porque quienes se infectan son los que saben en realidad lo duro que es este virus. La comunidad en general de acá, nuestro municipio de Tuluá y de Colombia, que tengan mucha precaución, que cubren a sus familiares, que si van a salir, que se hagan con todas las medidas, con todos los protocolos que nos ha dejado nuestra administración. Eso que es muy importante porque pues la pandemia pues todos saben que es un tema bastante complejo y pues lo que queremos nosotros es proteger, es que nuestras familias no pasen por esto, porque es un tema bastante difícil, bastante complejo. Entonces, si van a salir, que sea con todos los protocolos, que piensen en sus familias, piensen en sus seres queridos, y para que no vayan a tratar de entrar en esta problemática y que oremos todos que de esto vamos a salir, vamos a, con la ayuda de todos, esto ya va a ser, va a pasar pronto y esperemos que todos podamos valorar a nuestros seres queridos.